Toda la información en AgendaalDia.net Sí, realmente fue un concurso en el que participamos aproximadamente 10 personas conmigo. El concurso fue con la Universidad Remington. Actualmente la administración municipal ha tenido muchas ventajas. Creo que ha venido trabajando en muchos temas, lo que es referente a salud, educación, niñez, adolescencia. Entonces esto ha generado de pronto en la comunidad un conformismo de que todos hacen parte de un proceso, de que vienen incluidos en todos estos temas que permiten que el municipio sobresalga. Entonces eso es muy importante. Doctora, problemáticas, violencia intrafamiliar, drogadicción, maltrato, embarazo en la juventud. ¿Cómo está hoy Convención? Pues yo veo realmente en los índices que lo que más genera problemas en el municipio de Convención es la violencia intrafamiliar y el abuso sexual en menor de 14 años. Eso es lo que más ha generado inconvenientes en el municipio. Yo fui tres años comisaria de familia y siempre este ha sido el problema que nos afecta mucho porque nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de estos abusos sexuales, genera una alerta en el municipio. La comisaría de familia junto con su equipo interdisciplinario ha sido testida que ha venido trabajando en capacitaciones a los menores de edad, a los niños, en las instituciones educativas para generar en ellos esa cultura de poder contarles a sus papás, a sus familiares cuando son víctimas de abuso sexual.